El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, dio el banderazo de inicio de obras de modernización en el municipio de Atlixco, con una inversión de 3 millones 49 mil pesos. Hoy, a un gobernador cuyos orígenes están en Atlixco, y que yo quiero que juntos dejemos huella. Y empezamos a hablar de cuáles eran las grandes necesidades, los proyectos más importantes, de mayor impacto, y los hemos venido realizando. Hoy venimos a dar inicio al Boulevard Ferrocarriles y también a la construcción del Puente Cantarranas, que tendrán en conjunto una inversión de 107 millones 482 mil pesos. Este proyecto se va a realizar bajo la modalidad de peso a peso, y yo quiero ahí reconocer al presidente municipal. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.